Tú puedes ser un cobarde y yo un valiente. Y yo te puedo decir ahora a ti que en tu... Yo puedo echarle cojones y tú no. En tu época... A la comunicación. Sí, sí, seguramente. Tú eres el... Yo soy un cobarde y tú eres un valiente. Enhorabuena, Jesús. Lo que pasa es que yo también te podría decir a ti que El Loco de la Colina era un programa magnífico y que en esa época se hacía una radio estupenda, pero era infinitamente peor que la de los años 30. Por ejemplo, estoy diciendo que os habéis quedado a vivir en la nostalgia de vuestra época. Peor que la radio que hacía Orson Welles. ¿Qué me vas a decir de los años 30?